Hola, soy, llevo la parte de Developer Relations en Software Guru y, bueno, vamos a empezar con, ¿qué es primer mundo por definición? Por definición, el concepto de primer mundo hace referencia a países que han logrado un alto desarrollo humano, económico y social. Es un concepto que normalmente nosotros escuchamos pues en las noticias, con reportes financieros, cuando la gente está hablando de, ah, la gente que es de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo. Bueno, para mí, ser de primer mundo es un concepto que adapta a distintas partes de mi vida profesional para mi vida jornal. Ser de primer mundo es una mentalidad. Ser de primer mundo es tener hábitos. Ser de primer mundo es asumir responsabilidades y compromisos. Ser de primer mundo es trabajar y tener tolerancia a personas, a situaciones y a circunstancias. Esto es lo que hace para mí una persona de primer mundo que posteriormente se reflejará en ser un profesor en primer mundo. Siendo mexicanos, es bien difícil a veces pues entender que las barreras no solamente son físicas. Sabemos que pues en las noticias todo el tiempo estamos escuchando que si Trump quiere hacer un muro más grande, que aparte va a ser que paguemos nosotros por él, que si está bien complicado conseguir una visa, que si pasa esto, que si pasa lo otro. Pero en mi experiencia los muros más difíciles de derribar son los muros mentales. Un yo no puedo, un yo no sé, va a estar bien complicado, y si voy y si me dicen que no. Pues ya lo intenté una vez y pues me dijeron que no, entonces ya no voy a hacer nada. Esos son los muros que realmente hay que trabajar para derribar. También nos preocupa muchas veces la percepción que puede tener otra gente de nosotros, de nuestra cultura, de ser mexicanos, de lo que estamos formados, de lo que hacemos. Entonces, desde ahí el prejuicio inicial. Entonces, si no tenemos la oportunidad o la habilidad de tratar de derribarlos, pues va a estar difícil como seguir avanzando. Lo más importante de ser un profesionista de primer mundo es identificar cómo podemos cambiar la mentalidad y también identificar en el punto en el que estamos y al punto que queremos ir. Esto lo podemos hacer definiendo metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, terminar la carrera, entrar a trabajar, conseguir un mejor puesto, estudiar un posgrado, maestría, especialización, lo que sea, y después aplicar para un puesto de trabajo. Me gustaría que en el chat me pusieran, ¿cuántos de ustedes tienen un título o tienen una certificación? Ahí pónganlo en el chat, pongan un sí, yo tengo, lo que sea. Perfecto. Bueno, esto es muy importante. Si es que vamos a querer aplicar, esto lo voy a tratar un poquito hacia adelante, pero les voy a contar mi experiencia personal. Yo de formación académica estudié la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. Como muchas historias y como es muy recurrente, en los últimos semestres, debido a la situación económica y a situaciones personales, tuve que dejar la carrera. Estamos hablando de hace 10 años. Estuve buscando trabajo durante tres meses, no encontré nada y mi primer trabajo fue telemarketing, porque definitivamente pues ya no había nada, ¿no? Digamos que soy pasante y en ese entonces encontré trabajo de telemarketing y decidí aceptarlo. Afortunadamente el trabajo era en una agencia de marketing internacional y me tocó llevar la cuenta de Intel. Supuestamente iba a ser un puesto de 15 días que al final terminó siendo mi primer trabajo durante tres años. De ese trabajo empecé a agarrar experiencia y estuve trabajando más como en la parte de marketing para empresas de IT, llevando cuentas como Microsoft, Intel. Estuve de hecho como internship de Lenovo un año, cuando recientemente llegaba a Lenovo a México, con Rodrigo Moctezuma, que ahorita se fue, ahorita está trabajando en HP en Inglaterra. Pero bueno, mi punto es que dejé la escuela y hoy que quiero tener la oportunidad a la mejor de ver trabajo en el extranjero, el título es súper importante. Entonces, ahorita vamos a tocar más este tema, pero bueno, mi punto es que tienen que situarse bien dónde están ahora y qué es lo que quieren lograr. A partir de ahí hacerse un plan e ir definiendo poco a poco cómo es que van a ir avanzando. Otra cosa bien importante, un plan siempre puede tener desviaciones, puede tener variaciones y obviamente puede cambiarse en cualquier punto, en cualquier parte del proceso. Así que esta frustración si a la primera no le sale. Este, yo sé y siempre fui con modesa mentalidad que un título, un papel no hace a la persona. Pero si es que ustedes tienen como meta mediana o final, trabajar en otro país, sí es un requisito importante. A ser de mucha gente que no tiene experiencia, que no tiene una experiencia académica, que no la pueda avalar con un papel, pero obviamente pues tienen toda una vida de experiencia y carrera y han hecho muchos logros y entonces digamos que se equipara, se compara, pero pues el mundo real sí te va a pedir un papel. Otra cosa que hace a un profesionista de primer mundo es aprender de todos y de todo. En la carrera profesional siempre te vas a encontrar con personas que van a apoyar, que te van a nutrir, que no necesariamente tienes que estar trabajando con ellas mano a mano para poder darte cuenta de cómo son los procesos de trabajo, cómo son los hábitos. Y obviamente también te vas a encontrar con muchas personas que te van a querer meter el pie todo el momento. Muchas veces los jefes directos son pues nuestro primer obstáculo para sobrepasar las barreras. Yo creo, digo, ahorita estamos en una época que ya podemos trabajar por nuestra parte. ¿Cuántos de ustedes están como freelance y cuántos de ustedes están en una empresa ahorita? ¿Cuántos de ustedes están en una empresa? Ambos, sí. Perfecto. Pues hay cosas rescatables de ambos sectores. La primera, yo empecé trabajando en una empresa corporativa, estructuras, tienes que llegar a las 9 de la mañana, sales a las, entre comillas, 6 de la tarde porque sabes que termina saliendo entre 8 de la noche si te va bien. Bueno, esto es más como en el tema de marketing, seguramente aplicará para muchos otros sectores. Lo importante de esto es que te fijes logros. Lo que a mí no me gusta de la cultura, de nuestra cultura mexicana es, por ejemplo, una persona que está en una empresa, llega a una zona de confort donde sabe que cada 15 días o cada mes va a tener su pago, que tiene ciertos beneficios, pero llegas a las 9 de la mañana y entre que saludas y que te tomas un poco más. Y que te tomas el café y que vas a no sé qué. Y entonces es ahí desde un principio nos empieza a decrementarse porque no somos comprometidos a nuestro trabajo y estamos muy acostumbrados a no ir al foco y a perder muchísimo tiempo. Entonces, eso es parte de la mentalidad y eso desafortunadamente es mucho de lo que se expone hacia el exterior. No hay más que decir, o sea, ven a los gorines. No me gusta mucho este concepto, pero prácticamente es una de las formas de las que yo podría describirles. Entonces, exacto, como dice Eric, en una empresa nos dedicamos a procrastinar. Yo después me moví a una parte freelance donde decía, si no trabajas, no comes. Tampoco es una forma adecuada de llevar como tu experiencia laboral, ¿no? Entonces, pero sí te das cuenta de que no tienes como este colchoncito, esta almohadita que te permite como decir, bueno, pues igual y si hoy no termino, mañana lo hago. O tal vez la próxima semana o salito, pues bueno. Entonces, eso es súper importante y eso no depende de las empresas muchas veces. Depende de lo que uno como profesionista se dé tiempo de hacer, de analizar, de implementar en su propio desarrollo. Si llegas a una hora estimada de entrada que te impone la empresa y te pones a trabajar y te pones metas, terminas esas metas en el tiempo que debes de hacerlo y te vas a tu casa. Recuerdo yo que en mi antiguo trabajo, yo trabajé en Vans prácticamente, pues cuatro años, dos años como outsourcing, dos años dentro de la empresa. La empresa me brindó muchísimas oportunidades, pero esta otra mentalidad era, si te vas temprano no estás haciendo tu trabajo. Y eso es totalmente una mentira, ¿no? Ahí yo me sentía culpable de salirme a las seis y media. Pero eso es parte de la cultura también que los jefes desafortunadamente tienen en México, ¿no? Oye, pues fulanita se está yendo a las seis de la tarde, pues ¿cómo ves, no? Esa es otra cosa. Nosotros no debemos de fijar en lo que está haciendo el de al lado, simplemente tenemos que ser conscientes de el trabajo por el cual nos están pagando, el que debemos de cumplir. No quedarnos tampoco ahí en el límite y si podemos aportar más, lo haremos, pero nunca sacrificando nuestra vida personal. Siempre hay que tener un equilibrio y hay que tener un balance. Si sales a las seis y media de la tarde y tienes ganas de irte al cine, lo puedas hacer, si haces ejercicio, si quieres ver una serie, lo que tú quieras hacer. Esa es parte también de una cultura laboral sana. La gente que termina su trabajo a la hora que lo tiene que terminar y si decide postergarlo un poco, porque también es válido, pero sabe que al final del día tiene que cumplir con un deadline, lo hará. Como dice José, de repente mucho trabajo y presión y de repente nada y es desesperante. Es para mí un punto súper importante en el que debemos de trabajar es definir objetivos y tiempos de entrega y trabajar un poco en base a eso. Lo más apegados, hay veces que circunstancias y cosas no nos lo van a permitir, pero otras veces es mucha nuestra responsabilidad. Y decir ahorita de México que después se transforma en dos horas, dos días, dos semanas y después ya tienes el agua hasta el cuello. Y es ahí cuando empiezas, pues obviamente a decrementar tu performance profesional. Me gustaría que ustedes me compartieran en el chat si han estado en una situación laboral donde su jefe les ha impedido como hacer este crecimiento. Porque creo que es una situación también muy recurrente, el miedo de que seas sobrepasado por los empleados es una de las prácticas más aterradoras que me ha tocado vivir. Somos, como decía una analogía, somos un país que desafortunadamente en lugar de apoyarse para salir adelante, pues se ponen los pies. Entonces, pocas son las empresas que realmente sí puedes construir, exacto. Somos la sociedad de los cangrejos, entonces es otra cosa con la que tenemos que batallar. Un punto importante que detecté y que les quiero pasar, si ustedes ven que ese es un problema y pueden escalarlo al siguiente nivel de jerarquía de su empresa, háganlo. Si ven que desafortunadamente es una situación que ya no pueden manejar o ya no pueden tolerar, también dense el chance de decir, ok, hasta aquí y tienen que hacer prioridad de las cosas que realmente quieren hacer y nunca se vean atados porque tienen la necesidad de trabajar. Muchas de las empresas desafortunadamente toman esto y lo usan como ventaja para retener a la gente. El hecho de saber que necesitan trabajar para tenerlos ahí. Entonces, si ustedes ven que en dos meses la situación no está funcionando o no es lo que ustedes esperaban, dense chance de hacer un plan a dos o tres meses, ir buscando otro trabajo y, exacto, detectar focos rojos, detectar focos amarillos y buscar y tomar planes de acción. Entonces, como les comentaba, en esta empresa donde yo estuve, llegó un momento que yo me tuve que salir sin un plan porque ya la situación era como muy desgastante. Era muy desgastante laboralmente, pero también ya llegó un punto en que era desgastante emocionalmente. Entonces, ya fue ahí cuando me tuve que salir sin un plan y que posteriormente me costó más trabajo porque tenía que reaccionar de una forma atropellada porque tenía que seguir trabajando. En fin, háganse de un plan. Si ustedes ven que eso no funciona, póngase tiempos, traten de ahorrar lo que más puedan y, pues, a volar. Trabajo siempre habrá para la gente que sea responsable y que realmente le quiera echar ganas. Entonces, no se preocupen. Si alguien les dice que están en la mejor empresa del mundo con el mejor pago y los mejores beneficios y las mejores prestaciones, y que no van a encontrar nada más, no es cierto. Siempre va a haber algo donde puedan encajar mejor. Y, pues, sí, la verdad es que como dice Eric, no todo es el dinero. También tienes que aprender, tienes que tener tiempo, tienes que tener un balance entre todo. Y, bueno, el siguiente punto para ser un profesionista de primer mundo. Los idiomas. Yo sé que es el coco de muchos de nosotros y en lo personal a mí me costó trabajo. Recuerdo que mi primer junta estaba que me moría de miedo. De hecho, días antes soñaba que hacía el oso de mi vida presentando por primera vez ante toda la gente de global porque no hablaba inglés. Entonces, sí era como algo que yo traía conmigo, pero al final, pues, igual le postergaba, ¿no? O no le ponía la atención. Exacto. Si no, se van a ver en todos los memes Peña diciendo infrastructure. Entonces, es algo súper importante. En México, solo el 5% de la población habla inglés. Este es un dato del financiero de abril del 2015. Como parte del desarrollo profesional, pero también como parte del desarrollo personal, traten de aprender otro idioma. Mi sugerencia, pues, obviamente, primero, inglés. Entonces, hay muchos cursos, hay muchas cosas que les pueden ayudar. En mi caso, estudié en el Anglo alrededor de dos años. Tiene un buen sistema. Es un poco caro a comparación de otros. Los libros también me salían un poquito caros. Valió la pena, me gustó mucho. Después estuve en la empresa donde estaba, nos daban cursos una hora diaria. Pero lo que también me ayudó era hacer cosas por mi parte. Viendo películas en inglés, escuchando música en inglés. No traten de traducir, traten de entender. Practiquen con alguien. Practicar con nativos también es muy importante. Si tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero, de pagarse un curso, háganlo. Si no, vayan a estos eventos de networking. Yo iba a uno que se llama Internations. Y ahí como que me obligaba a hablar en inglés con la gente. Porque son obviamente estos espacios para gente de todas las partes del mundo. Que quiere conocer a gente de todas las partes del mundo. Y como dice Eric, pues sí, en IT es imperativo saber inglés. Algo que me ayudó mucho también como a saber de la estadística. Mi novio estuvo trabajando en México. Estuvo haciendo una parte de Recursos Humanos. Y me dijo que era increíble que de toda la gente que tuvo que entrevistar, solamente como dos de cada diez sabía inglés. Y prácticamente para ellos, él está también en una empresa internacional, era descalificación. O sea, ya no los tomaban en cuenta. Pero así tuvieran la maestría, así tuvieran el título, así tuvieran el doctorado. Y tuvieran 100 logros en Xbox Live y 20 trofeos platino en PlayStation Network. Pero no los tomaban en cuenta ya. O sea, sí tienen que saber inglés. Tienen que saber inglés también dependiendo del área que ustedes vayan a ir. Si necesitan un inglés más técnico. Si necesitan un inglés como para ventas. Pero empezando poco a poquito, la práctica diaria. Búsquense libros. También hay aplicaciones como Duolingo que les pueden ayudar. Hay otras aplicaciones como Rosetta Stone que esas tienen precio, tienen costo, pero igual, también se vale. Y es necesario invertirle a su inglés y a sus idiomas. Yo digo inglés porque obviamente es el idioma que les van a pedir prácticamente en el 90% de los países a los que quieran aplicar. Pero, por ejemplo, me encontré una nota también hoy en el financiero que el gobierno de la provincia canadiense de Quebec está en proceso de reclutamiento de titulados mexicanos especializados principalmente en sector de manufactura industrial, tecnologías de información y telecomunicaciones que sepan hablar francés. Entonces, lo que tienen que hacer es como una investigación. Yo de entrada les diría, hablen inglés. Y ya después hagan una investigación de lo que quieren trabajar, en lo que quieren trabajar o al país que quieren aplicar. Estúdienla bien y vean qué es el requisito de idiomas que les van a pedir. Obviamente, si van a ir a Brasil, pues portugués, si van a ir a Quebec, pues francés. Entonces, investiguen y también investiguen. Hay muchos cursos en México. Está el Centro de Idiomas de la UNAM. Hay uno en Lázaro Cárdenas. También ahí fui. Es económico. Las clases tienen de todos los días, de lunes a viernes en la mañana, en la tarde y clases los sábados. Entonces, ¿de qué hay? Y volvemos a lo mismo. Es nada más que nosotros nos ponemos pretextos de que está caro, no se puede, no se me acomodan los horarios. Créanme que si yo hubiera aprendido inglés cuando estaba estudiando la carrera, me hubiera ahorrado un montón de preocupaciones. Y sí, yo perdí la oportunidad de trabajar en la empresa hace tres o cuatro años más o menos, precisamente porque no sabía inglés. Entonces, desde ahí fue cuando dije, ni modo, pues me la tengo que aventar y tengo que ver cómo la hago y tengo que hablar inglés. Y hoy, afortunadamente, mi nivel de inglés es muchísimo mejor. Tengo que mejorarlo porque, obviamente, pues de eso se trata, que hablemos, de que aprendamos todos los días. Pero, bueno, al menos ya no tengo miedo. Quítense el miedo, hablen, practiquen, busquen cursos y aplíquense. Regresando un poquito al tema de los títulos y certificaciones. Es prácticamente ineludible. Tienen que tener un título o el documento equivalente que los acredite en una institución pública o privada como profesionista. Si lo dejaron, si dijeron, bueno, pues ya me está yendo bien y no lo necesito, ok, perfecto. Pero si alguno de sus estudiar en el extranjero, háganlo. Tienen que hacerlo, pero ya. Bueno, yo sé que muchos, en mi caso, dejé la universidad hace 10 años. Hoy que regresé, me cambiaron el plan de estudios. Tengo que revalidar materias. Tengo que hacer suceso social. O sea, como que se me juntó todo. Si quiero trabajar, estudié Relaciones Internacionales Raimundo. Entonces, justo ahora que yo regreso después de 10 años y dije, bueno, ya, ahora sí me voy a poner las pilas y me voy a titular. Aunque, honestamente, nunca he trabajado en el campo que estudié. Dije, me quiero quitar esa espinita y quiero sacar mi título. Sorpresa, me cambiaron el plan de estudios. Muchas de las materias que yo cursé en ese entonces ya no van a estar válidas. La última sesión de exámenes extraordinarios fue hace un mes. O sea, ya, bye. Pero aún así no lo voy a dejar. Entonces, voy a ver si puedo revalidar algunas materias. ¿Cuántas se aplican a mi nuevo plan de estudios? Y, pues, bueno, como sea. ¿Por qué? Porque, pues, uno nunca sabe. Ahorita estoy muy bien en mi trabajo, me gusta mucho. Pero, pues, bueno, también quiero tenerlo como un logro personal. Poderlo colgarlo ahí en la sala de mis papás para que los tengan. Yo me salí en el octavo semestre. Prácticamente me faltan seis materias. Eso también me da mucho coraje porque solamente me faltan seis materias. Entonces, en fin, ya les contaré después ahí si la logro o no. Espero que sí. Le voy a poner muchas ganas. Otras opciones que tienen ustedes. Si ya tienen algún título o si quieren estudiar algo, lo pueden hacer en el extranjero. Existen becas. Y en algunos los requisitos van a ser un poco más complicados que los otros. Aquí también, por ejemplo, yo actualmente vivo en Filadelfia. Fui a un community college y estuve investigando cómo podía hacerle para estudiar allá. La verdad es que fue difícil. Bueno, más bien lo sigo evaluando. No lo he descojado, pero como les decía. Siempre tienen que estar como abiertos. Y no tienen que frustrarse si su plan no va como ustedes lo habían pensado a la primera. Los requisitos que me pedían obviamente es, pues, demostrar que tenía cierto ingreso, que había alguien aquí que podría responder por mí, que iba a tener un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. Eso era como dije, bueno, son muchos requisitos que en algún momento igual dije, sí los puedo hacer. Lo detuve un poquito porque quería ver primero el tema de mi titulación en México y ya después a lo mejor revalidar acá algunas materias o estudiar otra cosa. Entonces, esa es una opción. Otra opción es, también existen becas, se publican cada seis meses más las convocatorias y ustedes pueden aplicar por becas completas por un año. Que inclusive les pueden dar un lugar para vivir, les dan un apoyo mensual y les dan obviamente, pues, todos y todas las, todo lo que necesiten para estar estudiando en el extranjero. Ahí les puse algunos links, igual se los voy a poner también en el chat por si después quieren revisarlos. Esténse atentos. Es también mucho de estar viendo noticias, estar viendo convocatorias de qué es lo que están ofreciendo para tener a gente estudiando en el extranjero. Normalmente son, estas becas son para niveles ya de maestría y de doctorado. Eso también es, si tienes que tener como cierto nivel. Entonces, no, no me gustaría como decir que está súper fácil, pero es una opción. No la descarten, investiguen y también es posible que se puedan ir a estudiar al extranjero. Y así, pues, ya obviamente es más fácil encontrar otra opción para elaborar. Otro punto súper importante. Este es primordial y es como clave. PR y networking. Es importante que siempre cultiven sus relaciones profesionales de una manera sana y adecuada. A mí me da mucho, me da mucha tristeza de alguna forma, o sea, hay mucha gente que luego, luego detectas que te habla, pues, porque ocupa algo, ¿no? Entonces, no sean así. Hagan sus relaciones parte de su vida, o sea, sus relaciones profesionales parte de su vida, ¿no? O sea, mantengan contacto con gente que conocieron, traten de saludarlos de vez en cuando, o sea, ¿por qué? Porque tú nunca sabes quién puede conocer a quién. Justo ahora que hicimos el hackathon de Cancún, me tocó colaborar con la gente de Disney. Y uno de los directores me dijo, yo te he visto de algún lado. Y le dije, sí, yo estuve trabajando con Electronic Game Show. Llevé la dirección de contenidos hace como cinco años. Jorge Lizárraga y me dijo, ah, sí, con razón te conozco y no sé qué. O sea, nunca sabes a quién te vas a encontrar, con quién te va a tocar trabajar o colaborar. Entonces, traten siempre de trabajar en sus relaciones interpersonales. Traten también de trabajar en su reputación profesional. Si van a dejar un trabajo, háganlo de la mejor manera. Tómense su tiempo. No les voy a decir que sean monedita de oro porque pues nadie nació para eso. Pero sí tratenlo de hacer de la forma más profesional posible. Nunca sabes dónde va a rebotar la pelota. La verdad es que es bien importante ser conscientes de que al final del día todo nos puede repercutir. Y sí, como comentaba Juan Manuel Garza, las redes sociales son importantes. Entonces, ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero ¿qué pueden hacer? O sea, inscríbanse a foros, a meetups, a conferencias, a eventos, sigan a gente, interactúen con ella. Traten de participar lo más activamente posible. Traten de darse a notar, no de una forma así de, ah, yo soy el más inteligente, el más importante y el experto. Pero sí traten de que su participación sea notable, que destaque hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, sáquenle provecho, actualicen su LinkedIn, pongan un post de lo que hicieron, de lo que está haciendo la empresa en la que están laburando, pongan cosas de interés, hagan un About Me si ustedes quieren hablar un poquito más de lo que están haciendo, construyanse un blog, una página, traten de estar en el radar. Ese es mi punto. También si ya tienen cierta experiencia, y esta experiencia puede ser tanto en una empresa como freelance o independiente, documenten todos los logros e hitos importantes. Si participaron en un proyecto que para la empresa fue muy importante, analícenlo y destaquen puntos clave como, colabore en este proyecto dentro del equipo de desarrollo. Uno de los puntos principales fue que hicimos y logramos terminar el proyecto en el tiempo establecido. Este tipo de cosas que a lo mejor ustedes piensan que ya pasaron y que no son relevantes, relevantes, al final del día si tienen que actualizar su currículum o tienen que mandar información de su carrera profesional o de sus logros, va a ser mucho más fácil. Entonces, cada vez que ustedes terminen un proyecto, cada vez que terminen de hacer alguna... que estén involucrados en algún desarrollo importante, documentenlo todo, súbanlo a algún portafolio y, pues como se dice, ¿no? Cacareen sus huevos. Al final del día, si no hacen ruido de lo que están haciendo o lo están documentando, pues se va a ir perdiendo. Viajar. Para mí viajar no solo son vacaciones, ¿no? Viajar te da la oportunidad de conocer otras culturas, de conocer a otra gente y, lo más importante, te abre la mente, te da otra perspectiva de lo que son las situaciones laborales de otros países, la calidad de trabajo, la calidad de vida, la forma en la que trabaja otros equipos. A mí me sorprende mucho y la verdad me frustra un poquito que en una junta, o sea, Dios mío, si tenemos una agenda y vamos a empezar a las nueve de la mañana, empecemos a las nueve de la mañana y si va a durar dos horas, ok, va a durar dos horas, pero vamos a tocar todos los temas que vamos a tocar. Eso, por ejemplo, me gusta mucho de la cultura americana, sus juntas cinco minutos antes ya están todos conectados. Me pasó mucho llevando, me tocó ser Project Leader para el hackathon del Cisco Live del año pasado. Me sorprendí mucho porque ese proyecto no lo llevé con la gente de México. Me refirieron con el equipo global que se encargaba de llevar todo el project management del proyecto. La persona, o sea, eran dos personas claves que estaban en Estados Unidos y con ellas tenía que tener reuniones canales. Entonces, ahí cinco minutos antes todos estaban conectados. Pasaban la agenda, la agenda te describía de las nueve de la mañana a las diez de la mañana lo que se iba a tocar y créanme, me sorprendía porque nosotros no estamos acostumbrados a ser puntuales y a ser concisos. Nos encanta darle vueltas a las cosas, nos cuesta mucho trabajo ir al punto más cuando son cosas que no nos gusta hablar. Por ejemplo, si un proyecto no va bien, entonces tratas de darle la vuelta y de di... No, no. Entonces, eso es algo que he aprendido de vivir en el extranjero y de trabajar con equipos en Estados Unidos. Son puntuales, son concisos. Si hay algo que no está bien, lo van a decir en el momento porque a veces pierdes más tiempo investigando qué fue y es mejor detectar el punto y trabajar en resolverlo a la brevedad. Entonces, eso tenemos que hacerlo, tenemos que tratar de implementarlo para nosotros y si podemos ayudar a la demás gente o a nuestros equipos de trabajo, entonces hagámoslo. Otra cosa que te ayuda cuando viajas es te ayuda a salir de tu zona de confort. Esa es una de las cosas que me he enfrentado en los últimos meses. Tengo seis meses viviendo aquí. El simple hecho de decir, ok, mi mercado donde iba ya no es. Tengo que conseguir a alguien con quien irme a cortar el cabello. No sé ni siquiera cómo manejar bien la moneda o la vía. O sea, ese tipo de cosas te sacan de la zona de confort y te das cuenta de que tienes la oportunidad de aprender y para mí es algo que valoro muchísimo. Pocas personas tenemos la oportunidad de aprender a estos niveles. Entonces, viajen. Si no tienen mucho presupuesto, váyanse a lugares... Viajen fuera del país. Ese es mi punto. Traten de hacerse de ahorros y a lo mejor, pues... Sí, también que el dólar está a 20 pesos sí, también es súper difícil, pero bueno. Traten de hacerse de algunos ahorros y si no pueden viajar al extranjero por la visa, etcétera, traten de viajar a otros países. No todo es Estados Unidos. Dense la oportunidad de conocer a otra gente. Y si no, háganse de amigos que estén en México, que sean extranjeros. Y, pues bueno. Esa es como mi perspectiva de viajar y de aprender. Después, pues bueno, apliquen. Analicen los requisitos. Sean realistas. O sea, hay muchas cosas que ya... No, no me he regresado. Sigo viviendo en Filadelfia. Aquí estoy todavía. ¿Cómo es que me mudé? Es una situación personal. Ahorita pasamos a las preguntas y les cuento más. Analicen los requisitos. Sean realistas. Inténtenlo una y otra vez si es lo que realmente quieren. Se vale que tengan una idea y que lo intenten y a lo mejor a la mitad del proceso se den cuenta de que no era lo que realmente querían. Se vale. O sea, nadie está como atado a hacer algo de primera instancia, ¿no? Si eres arquitecto, pues ya, te jodes y tienes que trabajar en eso y de eso tienes que vivir toda tu vida. No. A lo mejor fuiste arquitecto, pero quieres aprender a dibujar y puedes aplicar en un estudio de desarrollo de videojuegos como diseñador de niveles. O sea, eso es un tema bien importante. No traten de cumplir cosas que ya están preestablecidas. Siempre dénse la chance y la oportunidad de buscar o de hacer otras cosas que les gusten. No tengan miedo a preguntar. Eso también es súper importante y es algo que nos cuesta mucho como, no como mexicanos, como personas. Nos da miedo preguntar porque vamos a pensar, van a decir que soy bien menso, que no sé nada. Entonces, no tengan miedo a preguntar. ¿Cómo se hace? ¿A dónde ir? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera. Háganlo. Y, pues bueno, el que no arriesga no gana en esta vida. Si no lo van a hacer, pues nadie va a venir y les va a tocar a la puerta y les va a decir, ¡Ey, fulanito, te ofrezco una chamba bien fregona en el extranjero! Este, ¿sabes qué? Casi, casi, pues súbete aquí en mi espalda y yo te llevo. Nadie va a hacer eso en la vida. O sea, no va a pasar. Entonces, tienen que salir, tienen que conocer, tienen que darse chance de aprender y también tienen que darse chance de equivocarse. Porque de los errores es de donde más se aprende. Yo prefiero mil veces trabajar con gente que sé que ha fracasado, porque esa es la gente que va a tener experiencia, a gente que se las da que nunca en la vida, y que son los mayores profesionistas del mundo, y que cero errores, etc. No, se vale equivocarse, se vale cambiar el rumbo, se vale tomarse cinco minutos y decir, ok, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Pero háganlo. O sea, eso es lo más, creo que eso es como la clave. Para cerrar, bueno, más bien antes de cerrar y antes de pasar a las preguntas, esta es una de las más, me siento muy a gusto de trabajar en Software Guru, como les había comentado. Estuve trabajando en una empresa muy grande que es Vans. Llevaba ahí la parte de, empecé llevando social media, toda la parte online. Después me pasé a Lifestyle y Action Sports. Viajaba mucho. No estoy en esa foto, porque justo tuve que regresarme de ese evento para empezar a producir otro evento. Ahorita les digo, pero bueno. No todo es el glamour, no todo es decir que tienes un trabajo en una empresa grande, no todo es sentirte que estás cumpliendo con los estándares que la sociedad impone. Es muy chistoso. Es muy chistoso, vi por ahí un tuit que hay gente que trabaja para comprarse un carro, para ir a trabajar. Creo que es muchas veces, nos compramos la historia o las ideas de que tenemos que hacer las cosas porque así deben de ser. Eso no es cierto. Entonces, traten de buscar un lugar, un ambiente de trabajo que se adapte a lo que ustedes quieren, donde lo hagan con pasión, donde realmente quieran estar ahí, que quieran aportar, que quieran crecer. Entonces, eso es como yo actualmente me siento ahorita en Software Guru. Me dio mucho gusto cuando nos escogieron para hacer el hackathon de la ministerial. Por primera vez apliqué mis conocimientos en relaciones internacionales porque fue un evento del gobierno de la república. Me tocó trabajar con gente de AT&T, de Oracle, de VIAC, que es el organismo internacional. Y, bueno, es un equipo de trabajo chiquito. Si ustedes conocen a Pedro y a Mara o a Láser, ustedes dirán, no, pues mucha gente nos dice, ¿y cuántos son? Y cuando les decimos que somos alrededor de 15 personas, la verdad es que ni se la creen, ¿no? Mara y Pedro, obviamente, pues ellos están en Austin. Nuestra oficina está en el DF, en la del Valle. Yo me dieron el chance, por situaciones personales, tuve que mudarme a Filadelfia y sigo trabajando con ellos y estoy súper contenta. No estoy yo ahí en esa foto porque, como les comentaba, esa fue la foto del cierre. Yo tuve que tomar un vuelo de Cancún a la Ciudad de México para entrar a preproducción del Day for Women. Por eso no estoy ahí, pero estoy muy orgullosa de mi equipo y por eso quería mostrarles como esta foto, ¿no? Y, bueno, pues ahora sí, preguntas, comentarios. Espero que les haya gustado. Espero que estos consejos o estas experiencias de vida les hayan ayudado un poquito a abrir su mentalidad. Encontré este en Reddit, se los voy a poner en el chat, la experiencia de un mexicano que describe cómo fue para él trabajar en el extranjero. Viene súper detallado el tema de la visa. Es súper importante. Este, por si quieren saber más el tema de las visas y todo eso, chéquenlo. Se llama Mi experiencia de cómo conseguir trabajo en USA para mexicanos profesionistas. Ahí les puse la liga. Y otro partido que también se me hace muy padre, de Oatmeal, él es un ilustrador y acaba de publicar en su blog, la creatividad es como respirar. Entonces, si no eres creativo, si no vives como y disfrutas todo lo que estás haciendo el día a día, pues prácticamente eres como un zombi, ¿no? Entonces, chéquenlo también, está muy padre. Me gustaría ir respondiendo preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo llegué a Filadelfia? Es una situación personal. Mi novio es estadounidense. Después de un año de estar en una relación a larga distancia, decidimos que íbamos a vivir juntos. Entonces, pues ya me vine para acá. Pero sigo trabajando para una empresa mexicana. Ahorita es como mi foco seguir con Software Guru. Mi percepción de salario y todos, pues como los beneficios o que tengo, siguen siendo como mexicana. Entonces, ahí ahorita mi situación es, prácticamente es como si estuviera allá trabajando desde casa. Entonces, nada más me moví para acá. Ahorita sí es como mi situación. Tengo que arreglar, como les comentaba, lo de mi titulación y ya después veremos. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Creo que por ahí había pasado unas preguntas, pero ya no las vi. También les estudié, estudié Relaciones Internacionales en la UNAM. Ahora, ahorita mi idea es terminar como la carrera, tener mi título. Y bueno, después igual buscar como otra oportunidad. No, no he trabajado en algo aquí en el área directamente, pero sí he trabajado para empresas internacionales, con equipos internacionales. Sobre todo, me gustaría seguir trabajando con empresas como Cisco, AT&T, Oracle. Me gusta mucho su mentalidad de trabajo. Les podría decir que casi el 50% de esta gente en estas empresas trabaja desde casa. Eso también me gusta mucho. He aprendido mucho de trabajar realmente en home office. No es trabajar y prender el Xbox y ver una peli y luego otra vez prender la computadora. Es muy interesante cómo te fijas metas y lo vas logrando poco a poco. Se están ya las preguntas un poquito rápido. A ver, voy a tratar de cacharlas. ¿Qué estudiaría como posgrado? Me gustaría estudiar marketing, algo relacionado a negocios, marketing internacional, comunicaciones. Necesito también ver qué otras oportunidades académicas hay que alineen a lo que ya tengo como de background para no empezar de cero. Pero sí me gustaría seguir como enfocada al área como de marketing, producción de eventos, generación de contenido, estrategia, porque prácticamente es lo que he estado haciendo. ¿Cómo llegué a trabajar en TI? Como les dije, agarré un trabajo que decía, lo encontré en el periódico, decía 15 días telemarketing. El telemarketing era para Intel. Tú nunca sabes. Entonces tienes que darte ese chance. Estuve trabajando como telemarketing para un evento de Intel, 15 días, y después de ahí me contrataron y estuve tres años en esa empresa. Entonces, eso es como parte de que se den chance a todas las oportunidades. Nunca sabes de dónde va a venir una buena, de dónde va a salir algo. ¿Y en qué crees que fijan las... Ay, se me lo puso una. ¿Dónde estudiaste? ¿Ya cómo llegaste a trabajar en TI? ¿Ya qué certificación tienes? En Cisco. No tengo certiones en Cisco. Lo que hago con Cisco prácticamente es coordinar con ellos los proyectos. Como les comentaba, el año pasado me tocó trabajar con el equipo global de Cisco para coordinar el hackathon del Cisco Live. Eso también me ayudó mucho a aprender de ellos, con ellos, trabajar para ellos de una forma pues más organizada y para cumplir los mismos objetivos. ¿Qué otra pregunta más? ¿Cuál es mi mentalidad? Pues mi mentalidad es avanzar siempre, aprender de las situaciones, colaborar con la gente, y sacarle el mejor provecho a cualquier situación. Por más jodida que esta parezca, siempre hay algo que rescatar, siempre hay algo que aprender. Es prácticamente, digamos, que mi mentalidad, en el buen sentido de la palabra, es abierta. Me quité como de muchos prejuicios, me dejó de importar mucho como lo que la gente espera de ti. Me empecé a enfocar en hacer lo que realmente yo quiero para mí. Entonces, ahí como que eres como el pipila y dejas de cargar esta piedrota y puedes hacer lo que se te antoje siempre y cuando tengas una mentalidad o sepas a dónde quieres ir y que vaya alineado a tus propósitos profesionales. Bien, ahí pregunta, ¿en qué crees que se fijan las empresas para seleccionar el mejor talento y de dónde lo buscan? Bueno, bien, ahí, pues yo creo que se fijan más, de entrada se van a fijar en el título que tengas y en qué hables idiomas. Dependiendo de las empresas y dependiendo de los puestos, varía mucho. También puede ser la experiencia y ¿dónde lo buscan? Pues lo pueden buscar desde estas bolsas de trabajo. Muchos de ellos lo buscan. En México, para entrar a una empresa grande, desafortunadamente, mucho es de contactos y de palancas. Pero si eres bueno y te sabes mover, también puedes llegar a posicionarte en una empresa. Yo creo que siempre se van a fijar en la experiencia, se van a fijar en tu actitud, porque muchas veces creo que prefiero decir que no lo sé, pero que voy a aprender y que lo puedo hacer a decir o a ser un poco arrogante y decir, sí, sí lo sé, ya lo había hecho. Entonces, creo que es como un mix de ambos, pero sí pueden, dependiendo de la empresa, para el extranjero principalmente se van a fijar en la carrera que estudiaste, si es algo que ellos están buscando, en que tengas tu título o tu diploma o lo que sea que avale que estás validado por una institución y los idiomas. Entonces, como que foco en esos tres puntos. ¿Qué otra? ¿En qué edad? ¿A qué edad me gustaría jubilarme? No sé. No he pensado en eso. Tal vez debería de hacerlo, no sé, ahorita todavía estoy como en el proceso de descubrir qué quiero hacer en este momento, hacia dónde quiero mover mi carrera nuevamente. Creo que es una oportunidad que siempre he tenido decidir, decidir lo que yo quiero y decidir en base al momento que estoy viviendo y en base a las circunstancias. Creo que también eso me ha ayudado mucho y en el momento que tengan que pensar en jubilarme, pues lo haré. Yo creo que tendría que hacer en algún tiempo. Ya. Aquí hay otra pregunta. ¿Las empresas te investigan en Google? Fíjense que el otro día una amiga que está en Chicago, ella sí está trabajando legalmente, le acaban de dar su visa, ella está en producción de eventos. Me dijo, me dijo una amiga que están investigando las redes sociales y ten mucho cuidado y no sé qué. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser un mito urbano. Traten de tener a lo mejor pues su historial lo más adecuado posible. Es muy subjetivo el tema de que te investiguen en internet. Si van a hacer, si tienen sus perfiles de social media abiertos como Twitter y todo, pues bueno, piensen a veces que un poquito puede ser como, puede trascender, ustedes nunca lo saben. La forma que ustedes piensan se refleja directamente en sus redes sociales, ¿no? Me contó, justo estaba viendo una, no, ayer, uno de los, otra cosa que me gusta mucho son los videojuegos, entonces estaba leyendo que descalificaron a uno de los jugadores en un torneo de League of Legends porque puso unos tweets acerca de violación, como que apoyando a la violación, ¿no? Entonces, pues sí, ellos dijeron que no comparten ninguna de estas ideologías y pues lo descalificaron. Entonces, yo creo que ahí tratemos nada más como de ser, pues, coherentes, no estoy diciendo que pues, no hagan, o sea, traten de tener como sus perfiles públicos en orden, hay veces que pues sí, nos enojamos y ponemos un montón de cosas, pero bueno, entonces ese sería como mi consejo, que sean como lo más polite posibles, si les gusta que otras cosas no lo hagan tan públicas como el tema de, pues no sé, si les gusta el anime y, digo, ese tipo de cosas que a lo mejor son gustos personales en algún mundo, en algún momento se pueden malinterpretar, no sé. ¿Cómo se pueden entrar de los hackathons? Ah, súper fácil. Pueden entrar a nuestra página de SG, ahorita se las voy a poner, ahí nosotros publicamos los hackathons en nuestra sección de eventos, todos los hackathons que hacemos en los hackathons de eventos y ahí van a poder verla. A ver, ¿cuántos años tengo? Tengo 31, voy a cumplir 32 el domingo. Las empresas se investigan en Google, eso ya lo dijimos, sobre todo el gobierno, pero palanca, sí, si quieren trabajar en gobierno, pues sí, palanca. Desafortunadamente ahí sí no hay mucho. ¿qué otro? Creo que ya terminamos. Para sacar la visa ya van a empezar a verificar las redes sociales. Sí, era algo más o menos de lo que ella me comentaba, que te van a empezar a revisar redes sociales si quieres aplicar para una visa. Los memes, sí, puse muchos memes en la presentación. ¿cuál fue tu mayor reto con equipos internacionales? Nuevamente, el idioma. Me daba mucho nervio hablar con la gente, que me fuera a equivocar, que se fueran a reír de mí. Creo que ese fue mi mayor reto porque profesionalmente me siento capaz de trabajar con equipos de alto rendimiento, con equipos internacionales, con posiciones gerenciales o de directores. Ahí nunca he tenido ningún problema. Creo que ese ha sido mi mayor reto y afortunadamente pues ya lo he ido trabajando y pues realmente seguir trabajando en eso. ¿Te gusta la música electrónica? Sí. ¿Qué son los objetivos SMART? La verdad me aventuraría mucho decirte qué son porque no había escuchado de eso. Pero siempre le podemos preguntar a Google. No sé, este, bueno, muchas gracias José. Realmente aquí de lo que se trata es compartir experiencias. Me da mucho gusto trabajar en Developer Relations porque creo que este sector es súper apasionado, súper aplicado. Tienen mucha, una cultura que afortunadamente no se define por un país, no se define por el país que nacieron sino por su mentalidad y me encanta trabajar con desarrolladores, diseñadores y es algo que siempre me nutre y que siempre me inspira pues a seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, hace un poco me gustaba, estaba pensando, chin, ¿por qué no fui programadora? Entonces, le voy a escribir de chiquete a ver señal. Y bueno, pues, prácticamente con eso estamos terminando el webinar de hoy. Si quieren contactarme, ahí les puse mi email, también les puse mi Twitter, mi nombre es Hilda Ramírez y antes de que se vayan, los voy a invitar a nuestro próximo webinar, es el 13 de julio a las 2 de la tarde, UX Prototyping para alinear esfuerzos de desarrollo, ya se pueden inscribir, pueden ir a la página de www.sgcampus.com.mx, ahí van a encontrar el enlace. Hablando de trabajo, si también están buscando una nueva oportunidad laboral, hay nuevas vacantes en TI, NSG Talento, si le quieren escribir a YOLO, también pueden aplicar, pueden subir su currículum, pueden echarle un ojo, como les digo, parte de la mentalidad es estar abiertos y que no todo tiene que ser, piensan que tiene que ser o como otra gente les dice que tiene que ser. Y nos vemos, voy a estar en México, yay, para comer tacos, digo, para producir, SG Next es el nuevo evento que se cambió por SG Conference en Expo, ahora es SG Next, vamos a tener Solid Day del 30 de agosto, hablando de internet de las cosas, Boots, realidad virtual, y el 31 de agosto, Liquid Day, que es DevOS, Testing, Cloud Native y arquitectura. Entonces, si quieren saber más, pueden visitar sg.com.mx, diagonal SG Next. Mañana hay un curso, un webinar como webinar extra, no sé cuántos de ustedes estén interesados, hola, presentará el webinar, el porqué de la nube, cinco casos prácticos y dónde iniciar, este es mañana de 10 de la mañana a 11, si quieren ingresar, ahí les puse el link, igualmente es gratuito, nada más que no, no es en horario de Launch and Learn, pero si se pueden dar chance, entren de 10 a 11. Eso es todo de mi parte, muchísimas gracias, en cuanto quede la grabación, se las vamos a pasar, y nos vemos el próximo miércoles en otro webinar de SG Campus. Hasta luego.